Un trailero ocasionó un percance que derivó en el bloqueo de tres viaductos del distribuidor vial El Zarape, después de que la unidad de carga rodó sin control cuesta abajo debido a que el camionero olvidó activar el freno de mano. Por fortuna no hubo personas lesionadas. La circulación en el distribuidor vial El Zarape permaneció bloqueada durante más de dos horas luego de que un trailer sin conductor quedara atravesado sobre las salidas de tres de los pasos a desnivel a raíz de un aparente descuido, lo que ocasionó caos vehicular durante la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 horas, cuando el operador del tractocamión con razón social Transportes Montoya Martínez lo estacionó sobre la lateral del Boulevard Fundadores y se dirigió a una tienda de conveniencia. El hombre aseguró que al salir del negocio se percató de que su unidad comenzó a avanzar, pues este no accionó el freno de mano, por lo que no pudo hacer nada para detenerla. El camión se desplazó varios metros hasta impactarse contra un camellón en el que se atoró, quedando atravesado sobre las salidas de tres de los pasos a desnivel que conducen hacia el oriente de la ciudad. Lo anterior provocó que decenas de vehículos quedaran varados y que se formara un embotellamiento, por lo que estos tuvieron que circular a contraflujo para salir del sitio. Personal de tránsito municipal se encargó de cerrar la circulación proveniente del periférico Luis Echeverría y del Boulevard Paseo de la Reforma, mientras se realizaban las maniobras por parte de dos grúas para retirar el tráiler y liberar el paso. Principalmente vamos a realizar la liberación del patocamión, posteriormente se realizarán las investigaciones correspondientes. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.